Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Llenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Sabemos que Belice y Panamá hoy forman parte de esta patria grande. Sin embargo, allá por el año de 1821, no pertenecían a la Capitanía General de Guatemala y por eso no celebran el Día de la Independencia junto a nosotros el 15 de septiembre. Pero como hermanos que somos, acompáñennos a celebrarla, porque ser libres e independientes es uno de los anhelos que todos nuestros pueblos pudieron lograr y que nunca debemos olvidar. Todos los años, el 15 de septiembre, pasamos una charla sobre la independencia de Centroamérica que ocurrió el 15 de septiembre de 1821. Pero esta vez queremos celebrarla con una gran fiesta de música y poemas de cada uno de nuestros países, ya que todos tenemos una propia manera de ser y con ella nuestras propias palabras, ritmos y melodías, que aunque son distintas, nos unen en esta pequeña franja de tierra hermana, que comparte los mismos mares y el mismo cielo. Hemos puesto, muy a propósito, solo los nombres de los poetas y de los compositores que nos van a acompañar en este viaje. Y aunque algunos ya no están entre nosotros, todos ellos viven por siempre en nuestras tierras, gracias a que cada uno de ellos supo dejarnos muy adentro de nuestro corazón a ese gran país que nos vio nacer y que tanto amamos. Y así, como los jinetes que salieron de Guatemala a todo galope, con el acta de la independencia para llegar con ella a lo que antes eran las provincias de la Capitanía General de Guatemala, hoy cabalgaremos en cada país ya libre y soberano, que nos contará su propia historia por medio de su música y sus poemas. Comenzaremos el viaje en Guatemala, el país de la eterna primavera, con un poema del escritor, comunicador, profesor y músico, Julio del Valle. El poema se llama Poema Guatemala. Guatemala, patria nuestra que estás en la tierra, tierra nuestra que estás en la sangre y en el maíz bendito de nuestra esencia, en el adobe que erige la casa de teja de barro, en el surco húmedo que se abre a la semilla con las primeras lluvias del año, patria nuestra que estás en el taller del carpintero y del zapatero remendón del barrio y en la tienda de la esquina o en la oficina de la autoridad del pueblo, con sus paredes tapizadas de almanaques viejos y en la clínica del joven médico que cura la tos de los ancianos y el mal de ojo en los chirrices. Guatemala, tú estás en esos hombres y mujeres que construyen la patria con sus manos día a día desde que el gallo canta hasta que la luna aparece tras cerros y se duerme bajo el manto tachonado de estrellas. Y como la música no puede faltar en una despedida, vamos a escuchar Canto a mi Guatemala del cantautor, del maestro José Ernesto Mozón Música de mi canción Es una ofrenda moral para mi Guatemala Mi tierra linda y criolla, tan pura como el indio, como el bello Quetzalc notas que se hace en canción Versos que yo cantaré Canto a mi Guatemala, Canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, Tus cumbres y volcanes se besan con el sol, tus ríos primorosos son lágrimas de amor. Oh, paraíso divino, mi Guatemala, que adoro Tienes parimba en el alma, son tus poderes preciosas Morenas, seductoras, con gracia tropical Como linda doncella, eres mi novia del Quetzalc En el cielo, se ven, 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 novia del Quetzalc Oh, paraíso divino, mi Guatemala te adoro. Tienes marimba en el alma, son tus mujeres preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. ¡Como linda doncella, eres un odio del cazán! Seguimos cabalgando en recuerdo de los jinetes que nos trajeron la noticia de la independencia. Y llegamos hasta Honduras, en donde nos da la bienvenida uno de los poemas de Rafael Rubio, ¡Qué linda es mi patria Honduras! ¡Qué linda es mi patria Honduras! Con sus valles y montañas, sus mujeres son estrellas que alumbran el firmamento. Sus hombres, inteligentes, nobles y trabajadores que producen día a día el sustento de los pobres. Sus playas son las mejores, sus ríos corren al mar. Los niños son el presente, desarrollo y prosperidad. Yo quiero mucho a mi patria, soy catracho de verdad. No dejaré que a mi Honduras la destruyan por maldad. Y a los que venden la patria, traidores a mi nación, yo lucharé contra ellos, lo juro de corazón. Patria es todo lo que tenemos, aquí, en esta tierra bella. Por eso estoy orgullosa de ser catracha y quererla. Y nos vamos a despedir de ese hermoso país cantando. En mi país, teguamil y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Son la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suenan en la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada. Está en el sabor de la naranja y la guayaba, está el color de la flor que no marchita. Está el olor a café en la tardecita. Y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayugó, lleno de flores. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suenan en la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza. En que la selva no combata el fuego sola, y que la espina se convierta en plaza volar. Suenan en la guitarra y la marimba, suenan el tambor y el caracol. En mi país, suenan el tambor y el caracol. En mi país. Sí, esa canción que acabamos de escuchar se llama En mi país y es del cantautor Guillermo Anderson. Llegamos a El Salvador por la tarde y el viento amable nos saluda. A lo lejos están las montañas. Se acerca una mujer y nos abraza con el poema Dos Alas del escritor Alfredo Espino. Dos Alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar, tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo. Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores. ¡Qué pequeños los hombres! No llegan los rumores de allá abajo, del cieno, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube. Esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Aquí he visto una cosa muy dulce y extraña, como es la de haber visto llorando una montaña. El agua brota lenta y en su remanso brilla la luz. Un ternerito viene y luego se arrodilla al borde del estanque y al doblar la testuz, por beber agua limpia, bebe agua y bebe luz. Y luego se oye un ruido por lomas y floresta, como si una tormenta rodara por la cuesta. Animales que vienen con una fiebre extraña a beberse las lágrimas que llora la montaña. Va llegando la noche, ya no se mira el mar. Y qué asco y qué tristeza comenzará a bajar. Quien tuviera dos alas, dos alas para un vuelo, esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo. Un río entre verdores se pierde a mis espaldas como un hilo de plata que enhebrara esmeraldas. Y nos dice adiós el pregón de los nísperos, cuya música y letras son de Francisco Lara, más conocido como Pancho Lara. Cuando viene la aurora pintada de arrebol, vienen los isalqueños con su cacas leal mecapar, traen una esperanza dentro del corazón, mientras la tarde avanza con los acordes de este pregón. Mis espaldas de miel que son los oros del forestal, comprelos luego que se me van a pasar de maduritos que están. ¡Gracias! Música Cuando viene la aurora pintada de arrebol, vienen los isalqueños con su cacas leal mecapar, traen una esperanza dentro del corazón, mientras la tarde avanza con los acordes de este pregón. Música Mis peros de miel que son los oros del forestal, comprelos luego que se me van a pasar de maduritos que están. Música Después de un largo viaje, nos encontramos ya en Nicaragua, Tierra que lleva en el alma la poesía y el canto, ¿Cómo no recordar entonces al poeta Rubén Darío con su poema Nicaragua? Música Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño, tantas rubias bellezas y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño, yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la peaña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Música Los gallos con sus clarines anuncian la madrugada, la pálida luna uraña, se desliza en la cañada, el viento borró el camino, con flor desacuerco, oye, las luciérnagas con luz, están bordando la noche. Ay, 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 qué bonita que es la sierra, qué bonitas, qué bonitas, las mujeres de mi tierra. Ay, 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 cómo las quiero yo, qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra. Música En el lejano horizonte, se ve un lucero pequeño, que se quedó rezagado, porque se muere de sueño. El río canta y se ríe, con su risa cristalina, y la pálida azucena, para besarlo se inclina. Ay, 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 qué bonita que es la sierra, qué bonitas, qué bonitas, las mujeres de mi tierra. Ay, 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 cómo las quiero yo, qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra. Música Ya diviso las tranqueras, y me muero por llegar, al rancho de la morena, que tanto me hace penar, quien tuviera la fortuna, morenita de mi vida, de ser un rayo de luna, para besarte dormida. Ay, 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 qué bonita que es la sierra, qué bonitas, qué bonitas, las mujeres de mi tierra. Ay, 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 cómo las quiero yo, qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra. Y llegamos por fin a Costa Rica, donde en muchos pueblos y ciudades son muy comunes los desfiles de carretas, porque éstas han llegado a ser parte muy propia de su manera de ser. Escuchemos entonces el poema de Julián Marchena, que se llama Romance de las Carretas. Cuando el día ya no es día, y la noche aún no llega, perfiles desdibujados, cielo azul de luces trémulas, por las rutas del ensueño, van rodando las carretas. Bajo el patio de las sombras se entrecruzan las concejas, héroes y aparecidos de rondalla y de leyenda, la llorona y el hermano, el cadejo si la cegua y la carreta sin bueyes que arrastra son de cadenas. El manto de la penumbra rasgan miles de luciérnagas. De madrugada, las yuntas que están rumiando a su vera, poco antes de ser uncidas, clavan los ojos en ellas. Su comprensiva mirada largo rato las contempla, y al escuchar un cencerro, pausadamente menean el hisopo de la cola y con vaho las incienzan. Como una flor luminosa, se abre la mañana espléndida. Ambulancias campesinas, hormigas de las cosechas, cándidos lechos nupciales y transhumantes viviendas, se mueven siempre sin prisa, tarde o temprano se llega, y sobre el polvo o el barro detrás de sí solo dejan, como las almas afines, ondulantes paralelas. A largos trechos reposan, ya sin bueyes, semejan cañones que no disparan, aves con el pico en tierra, y a su alrededor los niños en gráciles rondas juegan. A veces en la pendiente que a su término se arquea, voltejeadas de súbito por acrobacia grotesca, trazan en el precipicio espeluznante pirueta. Y al estrellarse en la cima, dan remate a una tragedia. Una cruz lo dice todo, está sin nombre y sin fecha. Croan las ranas ocultas, el grillo rasca su cuerda, los gallos, a la distancia, dan isócronos alertas. Algún remoto ladrido el viento nocturno lleva. Y quejumbrosas y a tumbos, enfílanse las carretas, agudo violín chirriando grave tambor en las piedras. Entre tanto, marcan ritmo, con altibajos y vueltas, los chuzos, que son batuta de las rústicas orquestas. Al emprender el retorno, se advierte que van de fiestas, aligeradas de carga, dieron fin a la faena. Menudos brincos ensaya, el telón de las compuertas. La noche sobre los campos, todos sus aromas riega. Y si a lo largo del viaje, algún riachuelo atraviesan, bañanse en agua con luna, flecos de plata en las ruedas, y sus eniestos parales dialogan con las estrellas. Y así terminamos nuestro viaje, con la canción Tico de Corazón, cuya letra y música son de Eduardo Gómez, más conocido como Valo Gómez. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral, si usted quiere llegar, yo le doy la señal, yo vengo de donde nace la paz, yo vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar, yo vengo de donde el ejército es pretérito, pasado encadenado, que no queremos soltar, de donde el cariño nace, con los niños se cultiva en las escuelas, y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro, y tico de corazón, y soy latino por dentro, y tico de corazón. Yo vengo de una tierra encantadora, me heredamos del trabajo y el sudor, yo vengo de donde el aroma de la aurora, se envuelve con la fragancia del amor, de Costa Rica de mi alma te amo tanto, te llevo patria querida en el corazón, y tengo algo de porteño, de cartajo, de herediano, de manudo, y del atlántico también, un poquito de José fino, y muy dentro de mi alma, llevo al guanacaste que me vio nacer. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro, y tico de corazón, y soy latino por dentro, y tico de corazón. Vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro, y tico de corazón, y soy latino por dentro, y tico de corazón. Muy feliz día de la independencia, para todos los hermanos y hermanas centroamericanas. Llegó el momento, de despedirnos, se va a la escuela, se va cantando. Se va cantando. ¡Gracias!